Ricardo Piglia, Javier Cercas, Juan Villoro, Elmer Mendoza, Fernando del Paso, Sergio Ramírez y Jorge Volpi, entre otros, serán los protagonistas del festival El Libro y sus lectores, con el que el Fondo de Cultura Económica celebra sus primeros 80 años de existencia. En primer lugar, les digo en síntesis de qué les vamos a informar, del cierre de la convocatoria, esta convocatoria que se llamó ¿Qué esperar del Fondo de Cultura Económica al inicio de su novena década? Es una convocatoria que, como ustedes saben, lanzamos en la fil de Guadalajara pasada, a todo el mundo del libro, escritores, traductores, diseñadores, editores, de todo el mundo. Sus comentarios, las propuestas que nos enviaron abarcan toda la cadena de producción y distribución de libros, incluyen muchos planteamientos de políticas de distribución con propuestas de aperturas de librerías, de centros culturales en la República, lo mismo en zonas marginales. El presidente del Colegio de México, Javier García Diego, el editor de la Casa Feltrinelli, Carlos Feltrinelli, el colombiano Evelio Cabrejo y los británicos Frania Hall y Michael Bashkar ofrecerán conferencias magistrales. Tendremos una mesa de expertos que hemos llamado Lejos de Nosotros Mismos, la distribución de libros en América Latina. Vamos a tener varias mesas de análisis, algunas tan actuales como una que hemos nombrado Arma contra las Armas, las lecturas, la lectura en zonas de violencia. Simultáneamente se llevará a cabo la Feria del Libro Latinoamericano, en la que se podrán encontrar libros de más de 100 editoriales de toda América Latina. Con esta feria decidimos actuar con el ejemplo y empezar a ponerle fin a esta realidad, aquella que ya les platicaba en el desayuno pasado, que ironizó Ricardo Piglia con su frase, que aquí hemos repetido, de que en América Latina viajan más los escritores que sus libros. Además, habrá una reunión de booktubers, así como la premiación de aquellos que hayan hecho las mejores reseñas de libros del fondo. Todas las actividades se llevarán a cabo en la unidad de seminarios Jesús Silva Herzog, del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Irma Gallo.